Bueno, podemos decir que me ha dado cuatro hijos, nueve nietos Y la satisfacción de trabajar todos los días No soy de andar viajando, así que directamente estaba acá permanente Puro laburo todos los días Y a Salta, ¿qué le dio? A Salta, ¿qué le dio el farete a la ciudad? Y a la ciudad después de haber dado la presencia de recuerdos de toda la gente Y la presencia de los poetas y todo eso Todo el mundo venía para aquí Por eso está Salcucha ahí afuera, que se sentaba conmigo ahí Y le he dado que he sido el primero en tener empanadas así permanentes En la plaza por lo menos Y ya son 49 años y es el primero Sí, ya no queda otra No queda otra Ya hemos alargado lo más que hemos podido Ya está todo en contra, no hay soluciones Así que no queda más remedio Y bueno, al no haber contrato, la municipalidad no habilita Y ya no se puede seguir Ya hay mucha lucha No, este El trabajo todavía me da el cuero Pero ya es mucho Luchar con papeles dios y cosas Sí, los clientes están Que no saben pagar un tiempo para ¿Qué le dijeron? Que vaya a otro lado Le digo que no Que hay un poste Damos fe ¿Qué va a ser con los fiados esos? No quiero pagar mal Si hay un 3-4 fiados No hay muchos que quedarán en el olvido Esto no he puesto en el otro Bueno, gracias 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 Dios quiere, David, sigamos No, seguir acá es imposible Bueno, sigamos Que sigamos bien Gracias 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 A la época de Odo del Farito He tenido los 80 Está bien la pregunta He tenido en el 80 Tengo muy buena En el 70 Tengo muy buena Y la mala, mala Tengo en la década del 90 Con el querido Menes Con esto no hay En total ya estoy jugado Este Y después rehacemos Nos rehacemos Con el gobierno de Kirchner Nos rehacemos A partir del 2002 Y no voy a hacer nada Porque esto es lo grave Y esto es lo grave Que uno está acostumbrado a hacer cosas Y ahora me queda quieto No sé Yo creo que voy a agarrar Una bicicleta De esa De esa, este, quieta Y voy a empezar a peladear Un poco en la casa Salí a caminar No me gusta Aparte me gastan los pies Gracias a todos Gracias a todos